Damas y caballeros, señoras y señores, ahí viene este toro, nada más y nada menos, que por nombre lleva Bucanas, vamos a verlo mijo, tú dices cuando chile verde, vamos a ponerle sabor al caldo, suéltale temita hombre, un jarabe por allá muchacho, porque vamos a ver una jugada sensacional, impresionante, un toro tranquilo, sencillo, pero allá vamos a ver la fuerza y potencia de la bestia, contra la habilidad y destreza del jinete, sí señor, zorrájale un temita por allá muchacho, vamos calentando motores como dice la banda, zúmbele señor allá de San Sebastián hombre, échele bonito tema, porque se nos viene la jugada, ay 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 mamacita linda, échele la mano, échele la mano, échele la mano, ay ay mamacita chula, ya les decía yo hombre, un toro que así brinde y así repara y es lioche el tez en blanda, y en la rec se da de chabunada güey, primeros auxilios por allá, primeros auxilios por allá señores, échele la mano al muchacho, qué bárbaro señoras y señores, alcohol por favorcito, despejen el área por allá muchachos, no se amontonen, por favorcito, y dicen por allá que la mejor medicina de un jinete es el aplauso, regáleselo, sí señor hombre, ya viene la camilla, ya vienen los primeros auxilios, ya muchachos, ya vienen los paramédicos, por favorcito, áquense a un lado,